El señor José Guereño Yo lo conozco a través de acá de muchos años y lo veo siempre por acá, de noche cuando yo llego Así que los otros días más o menos... ¿A qué día? A ver, el martes lo voy por acá a las 1 de la mañana, caminando ¿Qué hacía a esa hora? Bueno, no podía decirle porque él siempre sabe andar por acá recorriendo, paseando su perrito, de noche Así que cuando yo llego del empleo lo cedo siempre por acá ¿Estos días o estas últimas horas, usted vio alguna actitud rara por parte de gente que pasara por acá? No, 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 absolutamente nada Yo más o menos llego siempre más o menos a la 1, no he visto movimiento de gente por acá Así que en ese aspecto le puedo decir que no pasó nada ¿Cómo hizo el señor Guereño? Bueno, el señor Guereño es un hombre alto, más o menos morrudo Ese día vestía sobre todo este sombrero Lo vi caminar para otro lado, así que nada más le puedo decir de señor Guereño Muy amable, gracias En esta casa de Camacuá 239 vive el señor José Guereño Señorita, ¿qué relación la une a usted con esta familia? Una amistad ¿Qué sabe usted sobre la desaparición del señor José Guereño? Bueno, me enteré esta mañana, casualmente pregunté por teléfono Este, como estaba, hacía muchos días que no sabía nada Me enteré y vine enseguida ¿El señor Guereño es casado? Es casado, señor ¿Cuántos hijos tiene? Cuatro hijas ¿Cuándo desapareció? Bueno, tengo entendido que el jueves pasado ¿Y reapareció? Reapareció a las 24 horas ¿Habó alguna suma por su rescate? Estos son detalles que no estoy todo el día, casualmente estoy esperando a ver si ese mediodía aparece alguien y si hay más detalles ¿Dónde se encuentra él ahora? No sé, no sé si estará o como sé que tengo entendido que han podido localizar a las personas que intervinieron en el secuestro A lo mejor está, va con trámites al respecto ¿Podemos hablar con la señora? En este momento, casualmente la que estoy esperando ¿Alguno de los hijos está en la casa? No, en el colegio, unos en el colegio y otros, una hija está de viaje El señor Ereño es un hombre de sólida posición económica, ¿no es cierto? Bueno, creo que sí ¿Tiene hermanos? Sí, sí señor Gracias, señora Gracias Gracias Gracias